vale, vamos a ver mi propio móvil me notifica que he iniciado un vídeo en directo que guay que majo el móvil, ¿no? como si no subiera Rafa y yo, métete Rafa, tío, métete en el directo que te estoy esperando con un ramo de flores y de orquídeas este dijo que igual se ha dormido también hay una cosa que no entiendo ¿qué diferencia hay entre solicitudes y espectadores? ah, coño, espectadores solo miran y solicitudes quieren interactuar ah, joder joder, acabo de entenderlo bueno, vaya, joder me cago en la leche vale, pues voy a hacer una prueba vamos a ver eh, me cago me cago me cago hostia os estoy dando un directo más aburrido hoy que te cagas este es que estoy mirando a ver si se enchufa o no pero vamos a conectar con alguien ¿vale? con alguien con una solicitud con una random ¿vale? Paco Saurin vamos a ver vale, pues no este y ahora ya no puedo volver a hacer lo de lo de meter a alguien o sea esto es un puto coñazo ¿vale? no lo entiendo o sea, no entiendo esta dinámica de Instagram no lo entiendo no lo entiendo vale, ok voy a cortar el directo en 5 minutos porque no entiendo este rollo de Instagram y me estoy rayando así que ¿os puedo ayudar en algo? ¿puedo hacer algo por vosotros? avisa a Ane ya, pues que Ane igual ¿sabes? tiene su vida o sea, me encantaría poder hacer un directo random en plan con alguno de vosotros pero es que no me deja colega colega ¿dónde está mi coche? o sea Harry Potter evítalo porfa me lo están pidiendo ¿qué tal? ¿cómo sales? estoy entre Jordi Bastet y Dan Vendor buen día Cataluña recomiendo una peli ya empezamos vamos a ver recomiendo una peli mira hay una película que vi hace poco que es muy inquietante es muy inquietante pero a mí me 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 movió bastante la peli se llama Border Border como si fuera Borde pero con una R al final Border creo que ganó algo en el festival de Sitges creo y es muy inquietante la peli pero es bastante interesante porque te incomoda y eso es muy guay que no te deje indiferente aquí os la dejo también os digo que a mí me gusta el cine o sea me gusta el cine en general porque pero el cine independiente y tal mucho entonces bueno ahí os lo dejo ¿cuál es tu película favorita? es que os diría que Star Wars el episodio 4 la antigua porque creo que es la película que más veces he visto en mi vida sobre todo de pequeño los Goonies pero es que no me gusta tener que elegir o sea cada película tiene su momento y cada película no sé pertenece a una a cada etapa de cada uno ¿no? entonces tener que elegir es como pues que os diga no sé serie favorita pues lo mismo ahora me viene a la cabeza Six Feet Under 6 metros bajo tierra que seguramente la mayoría ni la conocéis es de HBO os la recomiendo mucho porque es una felicítame es mi cumpleaños o sea pero porque me ha salido una señal o sea os juro que no entiendo Instagram o sea debo estar bastante mayor porque no lo entiendo bueno Six Feet Under Venda porque es una lección de vida hace el personaje de Klaus Mikaelson por favor ¿qué personaje es ese? igual es alguno que he doblado pero es que si lo he doblado no me acuerdo porque hay tantos que es como hace un house tour no mi casa solo la han visto la gente que quiero que es mi gente ¿has visto alguna vez Call Me By Your Name? evidentemente película que también os recomiendo o sea salí llorando del cine y me duró algunos días eh peliculón Call Me By Your Name aparte del tema principal que os lo recomiendo el tema musical que es muy chulo pero muy guay es un peliculón hace Tata Martino joder hace muchos años de eso tío este bueno pues digamos que el próximo partido podría ser ya está o sea que no nos quieres ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? que nos quiero o sea pero ¿qué mierda es esa? eso es mentira Iván eres el culpable de que en esta cuarentena me esté acostando tardísimo ¿sabéis quiénes son los culpables de que yo me esté acostando tardísimo? vosotros ideas para no aburrirse en casa ponerse creativo yo bueno porque es defecto ya de fábrica no puedo parar de darle al tarro pero os lo recomiendo no sé leed culturizaos esto es algo que les dije a los chicos bueno siempre se lo digo culturizaos tanto como podáis la cultura es poder cuantas más películas veáis libros leáis obras de teatro veáis obras de arte veáis cuanta más música escuchéis todo eso es poder cuanto más sepáis el saber es poder es que es así estudiad estudiad y consumid cultura consumid todo lo que podáis porque eso es poder es que se puede decir más alto pero no se puede decir más claro has visto The Mandalorian voy por el capítulo 5 no me desveléis nada más por favor es el cohete de Tintín sí, claro sí, aquí lo tiene me encanta Tintín soy su voz ¿qué significa la interpretación para ti? la interpretación ¿cómo que significa la interpretación? la interpretación ¿qué quiere? o sea ¿qué clase de pregunta es esa? ¿qué significa la interpretación? es que pues la interpretación es lo que cualquier persona realiza sobre algo ¿no? o sea cualquier persona la interpretación es lo que cualquier persona o sea expresa sobre cualquier otro material ¿no? eso es la interpretación ¿no? lo que cada uno somatiza imita a Tintín pero vamos a ver es que no puedo imitar a Tintín si no tengo la peli delante y lo oigo no lo puedo imitar porque tengo que oírlo para reproducirlo entonces no puedo sé que hay el vídeo este que corre por internet que doblo muchos personajes y hay trailers y cosas y sabe que hay un momento que dice hola soy Tintín pero es que es mi voz y es que yo que sé es que no sé o sea yo cuando doblo quiero ser lo más natural posible pareciéndome lo más posible a los personajes originales es decir es como un doble mortal es imitar al original sin dejar de ser natural y eso es harto complicado debéis entenderlo y por esto precisamente por esto se me ha criticado mogollón mogollón pero me la suda es mi forma de hacer la voz de Thor ya estamos imita Manu Gish ya estamos Iván me encantas mis saludas Vicky Smiler mira alguien que se llame Vicky como Vicky Vicky y que Smiler todo el día pues merece ser saludada hola Vicky Smiler ¿y por qué te han criticado? ¿por esto del doblaje? por dónde empezar a ver intentaré ser bastante claro el mundo del doblaje hasta hace unos años era bastante cerrado ¿vale? entonces yo venía de hacer teatro de hacer televisión y me acerqué cuando tenía 18 años me acerqué a un estudio de doblaje para porque me interesaba mucho ese campo y empecé bueno haciendo sala y a doblar y tal y cuando empiezas cuando llevas mucho tiempo aprendiendo y tal pues llega un momento en que te hacen una prueba entonces si se te da bien pues te van como dando papeles más importantes y tal y llega un momento como es mi caso en que empieces a hacer protas ¿vale? y en ese sector tan cerrado bueno yo no sé debía haber gente que pues como pasa en todos los sectores que que tienes como tu terreno ¿no? que de repente llega alguien nuevo y es como que hostia la competencia ¿no? es como hostia este tío viene a quitarme el trabajo o un poco esta lectura y yo me sentía un poco excluido de verdad o sea me pasaba de llegar a un estudio de doblaje llegar al a bueno a la zona donde donde se esperas la sala de espera a que te llamen para ir a doblar y llegar y de que se callara todo el mundo y era bastante incómodo pero hostia no sé yo simplemente hacía mi trabajo yo que sé es que al final y creo que después de esto ya llegó un es toda una gente que llevó aire nuevo a la profesión y la profesión se abrió y empezó a respirar un poco más el aire ¿no? porque era una cosa bastante cerrada y bueno hubo un soplo de aire fresco que creo que le fue muy bien pero sí es un mundo bastante cerradito en fin es que es un tema que a mí me toca mucho y que lo he vivido en primera persona y que bueno algún día hablaré de ello en mis memorias claro también hay otro tema por lo que veo que estáis escribiendo es decir hay una forma se puede doblar de muchas formas ¿no? muchas veces prima el tiempo y prima el resultado rápido ¿no? porque el doblaje es una disciplina que es muy bonita es preciosa o sea amo doblar pero muchas veces las exigencias de bueno de producción y de las distribuidoras te exigen ir muy al resultado ¿vale? y por eso debido a eso muchas veces nos encontramos doblajes pues bastante pésimos ¿no? en plan de hey Johnny ¿cómo estás? bueno pues no sé pasaba por aquí o sea nadie habla así nadie habla así ¿no? y cuando uno intenta cuidar las cosas y y parecerse al original y cuidarlo ¿no? y y entender cómo debe ser el original llevado aquí y entender el personaje y la respiración y todo pues lleva un tiempo y eso muchas veces pues pasa mucho en cine sí que se suele trabajar así pero en las series por ejemplo no mucho y es un tema es un tema porque a mí yo si trabajo me gusta trabajar bien no de cualquier manera y es un tema esto esta cosa de trabajar rápido y mal pues a mí no me interesa es una elección personal ¿eres doblador? ¿cómo llevas el origami? me encanta gracias no sé igual me está viendo gente del doblaje ahora mismo que se está cagando en todo pero no sé es mi opinión ¿qué papeles protagonistas has doblado? pues mira tengo una web estupenda ibanlavanda.com la banda con B a la que podéis entrar y ahí lo tenéis todo es que no acabaría o sea no sé muchas cosas es que no acabaría mira living living zero my dreams pues yo me acabo de graduar en un máster de traducción y he hecho algún curso de traducción audiovisual pues me parece súper bien o sea me parece algo que tiene futuro y que me parece muy guay necesitamos más gente como tú vamos a ver un momento albe.rrtaltaarriba pues si es gay ¿por qué no te quitas la camisa porfa? pero vamos a ver vamos a ver es que ahora me puedo chungar pues si es gay ¿por qué no te quitas la camisa porfa? o sea estás relacionando ser gay con exhibirte ¿no? en fin abandona el grupo antes de que lo haga otro ¿cuándo es tu cumpleaños? el 14 de mayo ¿por qué dejasteis de hacer el Cracovia? simplemente acabo ya está las cosas no duran para siempre simplemente termino ya está quizá algún día vuelve no lo sabemos pero termino ¿qué hago si me he pillado un pedo con mis vecinos desde las 8? Blanca Reymundo ¿qué haces si te has pillado un pedo con mis vecinos desde las 8? sería interesante saber si es desde las 8 de la mañana o las 8 de la tarde si es desde la mañana no sé me sabe mal por la gente con el virus y tal pero vete al hospital y si es de la tarde vete a dormir te lo he dicho porque estás relacionado con el doblaje sí, sí lo entiendo no, no sí, me parece súper guay mi caso cariño ya en fin es que a veces o sea os lo juro hay cosas que no bueno, no sé cuando piensas que hay mucho trabajo hecho de repente llega alguien que dice algo y hace ¡boom! y dices vale, no es que todavía queda mucho trabajo que hacer vale, ok y yo el primero muchas veces o sea a ver yo tengo 40 años y y en bueno mi generación heredamos una forma de hacer y una forma de aprender que llevamos muchas cosas en nuestra mochila que no nos damos cuenta un tipo de humor incluso por ejemplo a mí me encanta martes y 13 no sé si lo conoceréis a mí me encanta martes y 13 pero y martes y 13 hay 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 algunas bromas que ahora que hoy día son muy políticamente incorrectas mira os recomiendo bastante un documental que hay en Netflix que se llama Humanity Humanity con H al principio Humanity de Ricky Gervais por favor vedlo habla de los límites del humor es muy interesante y es muy necesario porque también os digo una cosa ahora que he abierto ese tema y me he venido arriba creo que con las redes sociales y con muchas cosas estamos haciendo una sociedad un poco de cristal como que no se pueden hacer bromas sobre ciertas cosas no se puede hablar de ciertas cosas no se puede no se puede hablar sin medir alguna sensibilidad y hostia creo que la normalización en todos los aspectos en todo el prisma pasa por saber reírse de uno mismo yo soy el primero en reírme de mí mismo o sea el primero faltaría más y creo que es algo sano y creo que no lo debemos perder porque Humanity exacto Chris Chris Design Humanity es un monólogo de Ricky Gervais que es el creador de The Office entre otras cosas y otra serie que ahora no recuerdo el título pero que también está en Netflix ahora y que es preciosa bueno es un cómico inglés brutal muy políticamente incorrecto lleva presentando creo que los globos de oro durante bastante bueno algunos años os lo recomiendo mucho porque vale la pena reflexionar sobre esto porque para mí el humor o sea forma parte de mi ser y de mi forma de vida y de mi trabajo o sea no concibo la vida sin humor y insisto soy el primero en reírme de mí mismo pero hostia cuando te encuentras con no se puede hacer broma de esto no se puede hacer broma de lo otro no se te puede reír de esto no te puedes reír de lo otro hostia un momento deberíamos ser capaces todos de reírnos de nosotros mismos de nuestras mierdas de nuestras dificultades de 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 todo porque es que si nos quitan el humor nos morimos el humor es la primera señal de inteligencia en la tierra o sea tener humor es no sé es una de las mayores señas de inteligencia entonces no podemos perderlo y seguramente habrá quien me crucifique por pensar así pero pero es que el humor nos diferencia o sea el humor como la inteligencia nos diferencia del resto de animales no sé en fin no sé yo pienso de esta manera reírse espera reírse de uno mismo es sano pero reírse de alguien ajeno no si el humor negro debe ir de oprimido a opresor no viceversa hostia vamos a ver no sé si acabo de entender el mensaje mierda ahora lo he perdido así maduxia repiti reírse de uno mismo es sano pero reírse de alguien ajeno no o sea el humor negro debe ir de oprimido a opresor no viceversa es que ahí tocamos un tema tocamos un tema por qué por qué por qué debe ser así quién lo dice es decir unos se pueden reír de otros y los otros de los otros no entiendo lo de oprimido opresor el caso es que nunca debería haber ni oprimido ni opresor o sea ese es el punto o sea no debería haber ni oprimido ni opresor partiendo de esa base todos deberíamos poder hacer humor de todo o sea el humor es sano venga de donde venga es humor es que ahora hemos tomado un tema y me podría hablar de esto hasta las 3 de la mañana pero pero si el humor es contra minorías sociales solo provoca un atraso sí sí depende de cómo se haga sí depende de cómo se haga porque es que depende de cómo se haga y depende del punto de vista ojo o sea complemento tu respuesta tu respuesta era pero si el humor es contra minorías sociales solo provoca un atraso es que quizá el humor no es contra minorías sociales quizá es la lectura que se hace de ese humor y es muy importante la lectura que se haga de ese humor en fin es que ahora o sea es un tema muy complicado y en la sociedad tal y como estamos viviendo hoy en día en la que están saliendo a la luz muchas cosas cosa que también es buenísimo que pase o sea es buenísimo el caso es que no haya maldad en lo que se haga creo y que haya una lectura en la que todos podamos aprender cosas al final todo es aprender aprender o sea todos las la cagamos y lo hemos dicho noté 50.000 veces si todo el mundo tuviera una cámara 24 horas aquí no se salvaría nadie nadie ¿por qué? pues precisamente porque el humor en la vida es necesario ¿qué pasa? que cuando lo vemos en una pantalla y nos vemos reflejados nosotros proyectamos nuestras inseguridades nuestros miedos nuestras cosas en esa cosa y de repente nos rebota como algo como un ataque cuando no es un ataque seguro puede ser a veces puede ser que sí pero muchas veces no en fin es algo sobre lo que reflexionar cada uno en su casa es algo muy personal pero es lo que yo pienso en hacer no sé reflexión sobre sobre el humor y sobre cómo nos tomamos el humor y en ese cómo nos tomamos el humor si hay algo de hostia me lo estoy tomando así porque en el fondo de mi persona hay un resquemor hay un hay algo no resuelto hay algo tal muchas veces pasa en fin no sé no deja de ser una reflexión con buena fe y con ganas de no sé de hacer de esta una sociedad mejor y de hacer personas mejores no sé muchas veces proyectamos mucho hacia afuera y nos olvidamos de mirar hacia adentro y mirar hacia adentro y ver qué se mueve ahí y qué mueve todo ese odio que de repente proyectamos hacia afuera o esa rabia que proyectamos hacia afuera pues también está bien porque encontramos algunas respuestas y antes de ponernos haters en Twitter o en Instagram y ponernos a sacar bilis está bien que miremos hacia adentro para ver si hay si falla algo de forma honesta l'humor fet desde el respecte hauría de ser una acción lliura y l'humor que tú haz siempre porta respecte implícit Albert García Balló o Bello os lo traduzco el humor hecho desde el respeto tendría que ser una acción libre y el humor que tú haces siempre en mayúscula lleva el respeto implícito eso quiero pensar sinceramente lo hago desde ahí que pueda ser leído desde fuera de otras formas cada uno es cada uno pero os juro que siempre que hago humor es desde el saberse reírse de uno mismo y desde lo sano de poder reírnos de todo lo que nos pasa como sociedad y de todo lo que nos pasa como individuos y de todo lo que nos sucede toque toque a quien le toque ¿no? es sano el humor el humor es sano en sí mismo así y siempre hay no sé siempre vaya siempre con respeto por delante pero no confundamos el respeto con el ojo crítico por ejemplo o el humor o la ironía o el sarcasmo muchas personas utilizan el humor para sacar pensamientos horribles camuflándolos de humor por eso muchas personas ya no saben diferenciar lo dice sophie fire hemos entrado en un debate guay me mola vamos a ver ahora te he perdido tía bueno entiendo lo que dices sí es decir el humor se puede utilizar como un arma arrojadiza pero ya no es humor ya deja de ser humor ya es una respuesta ya es una no sé cómo decirlo a ver es que la línea es muy fina el sarcasmo a mí me encanta es lo que hacemos en Polonia por ejemplo hacemos sarcasmo hacemos satira política bueno nos reímos de todos y de todo usarlo con el ánimo de herir a alguien no yo nunca uso el humor con ánimo de herir a nadie uso el humor con ánimo de reírnos en común de si alguien no lo lleva bien yo creo que todo el mundo debería ser capaz de reírse de sí mismo creo que ahí está la diferencia se puede usar el humor como arma arrojadiza sí para denunciar determinadas cosas porque el humor no deja de ser una una capacidad expresiva no deja de ser una forma de comunicarse como lo puede ser cualquier otra pero el humor tiene límites pregunta Alex Pérez Music de eso estamos hablando os recomiendo lo recuerdo el documental Humanity de Ricky Gervais está en Netflix creo vedlo porque es interesante os guste o no pero es interesante seguro que nos dejará indiferentes tratar a los demás como te gustaría ser tratado es tan sencillo lo dice burrito nocturno claro pero es que sí totalmente de acuerdo pero yo soy el primero en reírme de mí mismo en mis defectos en mi lo que tú quieras o sea soy el primero entonces pero hay gente que no sabe reírse de sí misma y ahí con la iglesia hemos topado ¿sabes? ahí es como es donde ya hemos topado con bueno con el ego con el orgullo con con las cositas es un tema es un temazo el humor en esta sociedad de cristal de hoy en día no sé creo que es que no nos lo acabaríamos o sea es que no tiene fin manovish fan sin quitarte razón también hay que comprender que a ciertas personas les duelan ciertas bromas por motivos o por heridas y hay que comprenderlo también sí sí claro por supuesto lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo de antes que yo haya sufrido algo lo que sea un desamor un lo que sea implica que no puede hacer humor al respecto no me puedan hacer humor al respecto yo creo que no yo creo que cada uno es libre de expresarse como quiere y si alguien lo hace sin mala intención pues entenderé que lo está haciendo sin mala intención e incluso me hará reír porque es esto la clave está en saber reírse de hostia mira es que me han dejado me acaban de dejar por ejemplo joder y lo estoy pasando muy mal y alguien me hace una broma al respecto pues yo tengo que ser el primero al que piense no sé si está hecha desde 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 el ánimo de hacer reír desde no herir los sentimientos sino desde levantar el ánimo pues oye pues bienvenido sea francamente no sé y muchas veces que nos den desde el humor con el dedo en la llaga también nos hacen ver muchas cosas y está bien el reírse de uno mismo va muy ligado a la capacidad de autocrítica y la autoestima que tiene cada uno por ello en mi opinión es muy importante el trabajar siempre el forjar una buena autoestima y una buena dosis de autocrítica que suele faltar muchísimo en las personas si se logra tener esas dos cualidades es muy posible que te resulte más fácil el reírte de ti mismo porque tienes esa base de autoconfianza en ti mismo lo dice Mirimushu estoy de acuerdo pero bueno entendemos que cada persona es cada persona y lo gestiona como puede pero creo que todos estamos aquí para en la tierra digamos en la vida para aprender bueno es lógico que la gente se enfade es lógico que la gente reaccione a mí me sirve que la gente se enfade que la gente raje que la gente reaccione siempre y cuando sirva para algo positivo sirva de aprendizaje tanto para uno mismo como para los demás lo que no tolero es el hate porque sí lo que no tolero es el hate y el odio irreflexivo el porque sí el porque me sale la bilis y te lo lanzo el porque tal eso no lo tolero si no hay una inteligencia detrás si alguien no sabe razonar una respuesta satírica ya sea desde el humor o ya sea desde el punto que sea eso no lo tolero o sea si no tiene razón de ser por ahí no si viene desde el odio puro del me caes mal po 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 vale pues si tú quieres hacer de este mundo un lugar peor haya tú con tu bilis no sé el karma ya te lo devolverá si tú tienes un punto de vista y con este punto de vista quieres enseñarme algo quieres decir mira no estoy de acuerdo con esto porque tal perfecto perfecto pero pero ese punto de vista es el es lo que cambia una cosa de la otra bueno ya está que nos estamos poniendo aquí de un intenso Handenauer ¿cuál ha sido el mejor viaje que has hecho? Nueva York Marrakech París Formentera Mándale el directo Rafa está en línea joder ya lo sé Rafa cariño si me estás viendo es que intento meter a alguien pero es que no me deja tío siempre no sé es que me hace lo mismo siempre es que no entiendo ¿ves? le doy y me dice en la gira la cámara Formentera always ya te digo saludos desde Perú desde Uruguay hostia siempre me flipa cuando mandáis saludos desde ahí o sea os lo juro es que no sé me parece tan no sé tan flipante que nos veáis desde tan lejos que no sé es flipante gracias igualmente trasnochando con Iván yo lo veo no, no creo mira de hecho voy a voy a apagar en breve creo que a la una nos quedan diez minutos amigos si quieres decir algo aquí tenéis vuestro espacio aquí están tu Nia y tu Eli en serio Nia y Eli cariños a ver esto es interesante ya vuelvo otra vez con el tema colega relájate ¿y qué opinas de que hay gente que utilice el humor para hacerse daño a sí misma? me refiero hay personas que se ríen de sí mismas para fingir que algo no les importa o no les duele aunque sí lo haga bueno es que ahí estamos en un tema de autogestión eso ya amigos los psicólogos están para algo no sé yo voy regularmente creo que todo el mundo debería ir regularmente al psicólogo tengo amigos que dicen yo no necesito ir al psicólogo todo el mundo necesita ir al psicólogo o sea tal y como estamos sometidos a la sociedad a las redes a cómo nos afectan las redes a cómo nos afectan la sociedad incluso nuestros propios amigos nuestra familia todos los inputs que tenemos a nuestro alrededor o sea yo sinceramente os lo digo desde aquí creo que la sociedad en general no estamos preparados para el machaqueo el machaque de las redes a nivel global o sea no 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 estamos preparados todo el hate todo el love toda esta cosa de consumir 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 de forma sin tener memoria de ahora consumo esto y de lo antes ya ni me acuerdo y consumo lo que viene ahora y ahora consumo lo después y de lo antes ya ni me acuerdo todo este rollo no sé no sé qué tipo de sociedad estamos construyendo pero pasa y y en fin al final todos estamos sometidos a estos inputs y creo que todo el mundo debería ser francamente aunque sea para hacer limpio ¿sabes? o sea siempre hay un hilo del que tirar me súper encanta tu salón muchas gracias se ha perdido mucha empatía por el camino total no es la edad vos podés no lo entiendo ¿me estás llamando mayor? lo soy saludos desde Estados Unidos hostia desde Estados Unidos en general ahora me imagino todo el continente así ay me encanta Nia ¿estás aquí? si estás aquí da una señal de vida que quiero comentarte una cosa sí fan de Tintín desde pequeño Afterlife gracias ABQ 1963 Afterlife es la serie que detalla muy bien el humor exacto Ricky Gervais Afterlife es una serie que podéis encontrar en Netflix de Ricky Gervais que es el autor de Humanity que es este monólogo del que os he hablado antes sobre los límites del humor esta serie la ha hecho él y él es el protagonista os la recomiendo muchísimo porque es es una oda a la sencillez y al reírse de 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 las desgracias propias y ajenas es que es esto al final humor 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 siempre humor ¿qué opinas de que hayan suspendido Eurovisión? pues yo que sé no sé pues que lo has suspendido ¿no? ¿qué dices? que Gervais me está escribiendo ¿qué dice Tool? nos quedan cinco minutos el corazón ¿qué dice? qué monge Gerard Gerard amor estoy haciendo un directo en Instagram y ahora me acabo de mear con tus con lo que me acabas de mear lo que pasa es que no sé si te puedo meter pero pero me ha hecho mucha gracia es que le como te lo juro guarda el directo pues no sé si lo voy a guardar porque también hay algo guay de que lo que está pasando aquí ahora pasa aquí ahora y ya está aunque algunos lo estén grabando seguramente pero pero no sé si lo voy a guardar en mis stories no lo sé no sé saludos de Venezuela saludos joder me habláis desde lugares del mundo a los que me muero de ganas de ir o sea es que me muero de ganas de ir a Venezuela a México no he estado nunca en México me muero de ganas de ir a Buenos Aires a Perú o si a Colombia es que es que quiero ir a todos estos sitios y no he estado nunca y quiero ir la nevera Iván aún seguimos con eso Ecuador Costa Rica es que claro o sea invitadme por favor no sé invitadme a hacer un curso ahí de interpretación o algo y si tenemos excusa qué dices Gerard se mea si me estás escribiendo en Whatsapp digo no creo que esté aquí Argentina Uruguay es que claro Portugal en Portugal ya está pero bueno oye nunca nunca está de más venga nos quedan tres minutos no no o sea me meo con lo que me has enviado o sea es que me parto y con tu foto más hay en fin cosas Ucrania o sea es que claro Instagram es una caja de sorpresas brava vamos a ver no sé cuántos comentarios te he escrito ya jajajajajajajajaja pero no me lees Bea23 pues mira te acabo de leer gracias Bea23 leída estás ya puedes dormir tranquila hola desde USA pero ¿desde dónde de USA? ¿desde dónde? puedes andarte en mochilero con tanto fan por el mundo yo te digo ojalá joder es que viajar me encanta ¿cómo está Capde? Capde está bien está perfecto ya desde hace mucho que está perfecto solo tuvo un día así un poco de bajoncillo y ya está y luego ya ha estado perfecto nos queda un minuto eres el mejor Iván irá en el real vosotros sí que lo sois insisto si no fuera por vosotros esto que está pasando ahora no tendría ningún sentido así que no sé es guay compartir cosas y compartir reflexiones y intentar hacer no sé que seamos mejores es lo que es un poco el fin del arte y de lo que pretendemos hacer bueno adiós a todos me voy despidiendo no sé seguramente mañana más porque esto estaré en casa yo fatal y recibir mensajes y de repente que se genere un debate como el que hemos generado sobre el humor y tal me parece súper constructivo que es lo que deberían ser las redes constructivas lúdicas entretenidas es lo que debería ser así que menos hate por favor menos hate en instagram menos hate en twitter y seamos un poco más no sé pensemos más un poco en el otro y no tanto en sacar nuestras propias mierdas autogestión autogestionémonos bien bueno un saludo y saludos desde tu baño jave music que va porque no entiendo un saludo y que vaya muy bien nos vemos ya un besito chao 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 chao